Mi primer Campeonato de España que fue en la categoría infantil, ya que es de Campeona de España. El 200 libres, que llegué a la final del europeo, conseguí récord de Andalucía absoluto y en el relevo quedamos terceras de Europa, en el 4x200 libres. El mundial fue bastante bien la experiencia, conseguimos entrar en la final del relevo del 4x200, luego no pudo ser y quedamos octava. Con un gran orgullo y idea competí representando a tu país y ya estos dos últimos años fui elegida como capitana del equipo femenino, de chica, increíble. Las competiciones, porque son cuatro días, aparte de que te lo pasas bien, luego ves reflejado el resultado de tu entrenamiento en las competiciones. Lo primero constancia y mucho trabajo y hay que tomárselo en serio y saber llevarlo también a la par con tus estudios. Si puedes llevar bien los estudios y la natación compaginados obtendrás grandes resultados. Me gustaría entrar en el equipo nacional absoluto, poder ir a los Campeonatos Internacionales con el equipo nacional absoluto y en un futuro a unos Juegos Olímpicos me gustaría llegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!